Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marta, ¿qué tal? Aquí cocinando, qué bien huele, ¿eh? Vamos a preparar un plato típico de Tosa de Mar, que es el Chuquet de Anchoa. Con mucha historia. ¿Y cuál es esa historia? Tosa, antes de ser, en mi mente, un lugar turístico, siempre ha vivido de la industria del corcho y de la pesca. Esto es un plato muy sencillo, de gente humilde. Cobraban, obviamente, su semanada, pero también en especias se llevaban un poquito a casa. Cuando llegaban, un sofrito de cebolla, un poquito de tomate, ajo, importante, una picada de almendra tostada, un poquito de avellana y ajo y perejil. Mi madre y mi abuela ponían agua porque no tenían una base, pero nosotros en cocina tenemos fumet. Pimienta negra, importante, tiene que picar un poquito porque tiene que tener un poquito de rock and roll. Y esto para desayunar, y al lado un porrón con un poquito de vino tinto fresquito, esto ya no tiene parangón, ¿eh? El desayuno del pescador. Ahí va. Fíjate, ¿eh? Es un buen enunciado, ¿eh? ¿Se pesca durante todo el año o hay una temporada en la que encontramos más anchoa? Tiene su periodo de pesca porque intentamos respetar al máximo sus procesos reproductivos. Habitualmente es de abril a agosto. De hecho, hay un refrán que dice en abril anchoa al barril. Hemos venido en la mejor época para probar este plato típico, ¿eh? El truco está en que no se pase la cocción de la anchoa. Exacto, ahí está el truco porque depende de su tamaño. Cuatro, cinco, siete minutos. Espectáculo. Como Carlos cocinando, que es un espectáculo. Importante, Carlos, el pan que no falte para ir mojando este suquet maravilloso. Y te digo una cosa, estamos de celebración por probar de nuevo esta receta tradicional y también porque en Cataluña, ¿qué? ¿Está, qué? Está lloviendo. Está lloviendo. Y nos viene muy bien. Así que, bon profit, Carlos. Bon profit. Vamos a ello. ¡Gracias!